Inclusivo para la mejor plataforma que tiene el país, Sabaneta I, de Juan Sebenzán, hoy día 14 de febrero de 2022, día de la amistad y del amor, trata de un fragmento de nuestro poema titulado Amar no es eso, el cual es un himno solemne en contra del maltrato de la mujer. Se titula Amar no es eso, de la autoría de Juan Sebenzán. Amar no es eso, amar es otra cosa, amar es arrancar los pétalos sin deshojar la rosa, es robar plácidamente los ramos de jazmín, sin que por eso se marchite la esencia del jardín. Exclusividad para Sabaneta I. Adiós. 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 Adiós.